Para ti Esto no es un consuelo ni un regalo No es una manera de premio de consolación O algún Consejo de amigos No somos amigos, no somos ni enemigos Solamente te puedo compartir Que aquí ahora Aquí ahora Tú Y tu verdadero ser Pueden encontrarse ¿Verdad Krishna? Pues venga, ahora entremos en esto de meditación Es que con Krishna aquí no es tan fácil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!